Bienvenido una vez más a Tito Olgi Noticia. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Por aquí vemos que una página de íntegra muy conocida en las redes sociales da los testimonios reales ya que en el día de ayer Yaelin la más viral comunicó que no asistiría al palacio de UNIT por problema de visado. Pero al parecer se movieron las personas de Yaelin para que Yaelin asista a este gran concierto. Aquí vemos que dice lo siguiente, que sigan los éxitos, la exponente de la música urbana Yaelin la más viral ya podrá asistir al evento Mujeres del Movimiento que tendrá lugar el sábado 24 de junio en Nueva York. Pero también vemos aquí que dice lo siguiente, ya que luego mostraron otra publicación sobre este caso que dice lo siguiente, que sigan los éxitos Yaelin consigue visa y podrá asistir al evento en Nueva York. Pero déjenme en los comentarios, que ustedes opinan sobre esta diligencia que se le acabó de hacer a Yaelin la más viral para que esté allí en ese gran evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!